Bienvenidos a Ron y Analiza. La intervención en Venezuela, esta vez, ¿podría ser una realidad? Los últimos acontecimientos de la gira del presidente encargado Juan Guaidó y el hecho de que haya estado presente y haya sido nombrado y aplaudido Juan Guaidó en el discurso del Estado de la Unión, ese discurso que realiza el presidente de los Estados Unidos una vez al año de cara al Congreso para establecer todos los avances de su gobierno, es algo que adicionalmente al hecho de que en Colombia, de manera poco usual, se encuentran cerca a 5.000 soldados de los Estados Unidos para realizar, supuestamente, estos ejercicios militares que realizan todos los años. Esto es una situación que debemos analizar con profundo detenimiento. Vamos a ver el discurso de Donald Trump en el momento en el que se refiere y aplauden al presidente encargado Juan Guaidó. Veamos. El liderazgo norteamericano en todas partes del mundo, una vez más, estamos defendiendo la libertad de nuestro hemisferio. Por eso mi gobierno revertió las políticas fallidas del gobierno anterior sobre Cuba. Estamos apoyando las esperanzas de cubanos, nicaragüenses, venezolanos, para restaurar la democracia. Estados Unidos, en ese sentido, está al frente de una coalición diplomática de 59 naciones contra el dictador socialista de Venezuela, Nicolás Maduro. Maduro es un gobernante ilegítimo tirano que maltrata a su pueblo. Sin embargo, se aferra a esa tiranía. Sin embargo, se le va a derribar. Esta noche hay un hombre muy valiente que lleva consigo las esperanzas, sueños, aspiraciones y todos los venezolanos. Sumándose a nosotros en la galería, es el verdadero y legítimo presidente de Venezuela, Juan Guaidó. Señor presidente, lleve de vuelta a Venezuela este mensaje. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Es un honor que usted esté aquí con nosotros. Lleven, llévese de ese mensaje de vuelta a Venezuela, que todos estamos unidos con el pueblo venezolano en su lucha por la libertad. Muchas gracias. Muchas gracias. El socialismo destruye las naciones, pero acuérdense, la libertad une el alma. Para salvaguardar las libertades norteamericanas hemos invertido 2,2 billones de dólares en las fuerzas. Como ustedes saben, en pasados días hemos emitido un video, aquí se los dejo en la tarjeta, para que ustedes puedan ver cómo es que de manera real, maduro, está pensando realmente en privatizar PDVSA, porque ya no hay dinero en efectivo. Pero ni siquiera ellos, los miembros del gobierno, ya tienen mucho dinero en efectivo. Se les está empezando a acabar también a ellos. Por eso es que han permitido el uso de dólares en Venezuela y han liberado las importaciones y las exportaciones también. Pero el tema es más complejo que eso. Colombia está realizando una serie de ejercicios militares desde el principio de año con las fuerzas de los Estados Unidos. Sabemos que el comandante del Comando Sur, el almirante Craig Foller, estableció que el Comando Sur está listo. Pero solamente hace falta que Donald Trump dé su visto bueno para que pueda iniciarse de una vez las acciones que tanto espera el pueblo venezolano. Porque sabemos, y lo hemos reiterado de manera enorme en este canal, con Maduro no se puede dialogar. Ya no existe ningún nivel de diálogo con Maduro, ni las elecciones, ni nada. Sirve con Maduro. Lo único que sirve es la toma de acciones. ¿Y qué acciones? Acciones de fuerza para que se pueda eliminar a la dictadura madurista que mantiene en padecimiento a todo su pueblo hasta el día de hoy. Terriblemente, los últimos cuatro o cinco años han sido cada vez peores. Cada vez peores. La migración sigue aumentando en todos los países fronterizos de Venezuela e incluso en todos los demás países de Sudamérica. Es por eso que ahora Donald Trump sí podría estar considerando de manera seria la realización de una intervención. Porque también está próximo a acabarse este proceso de impeachment que le iniciaron los demócratas a la cabeza de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Quien dicho sea de paso, el día de ayer le rompió el discurso en represalia a Donald Trump por no haberla saludado. Todo un escándalo entre los dos personajes de la política de los Estados Unidos. Pero también eso nos demuestra que como Donald Trump ya estaría más fuerte luego de concluir este proceso de impeachment, podría ser una realidad que se encare un proceso de intervención a Venezuela. Esperamos que así sea. Sin embargo, tampoco podemos desestimar la delicadeza que significa para la política de los Estados Unidos el hecho de que se acercan las elecciones presidenciales. Y por supuesto, cualquier acción de Donald Trump va a significar o más o menos votos. Hay algunos que dicen que una intervención a Venezuela sí podría significar más votos. Hay otros que dicen que no. No obstante, evidentemente, la mayoría de los analistas coinciden en que una intervención a Venezuela más bien favorece, no perjudica a Trump. Porque si bien aquellas personas que están a favor de apoyar al pueblo venezolano desde los Estados Unidos siempre han estado a favor de Trump. Y aquellos que están en contra de esas medidas siempre han estado en contra de Trump. Es decir, realmente no va a afectar de manera trascendental el proceso de reelección de Donald Trump en las elecciones que se vienen más adelante en este año. Entonces, eso sumado a que Maduro ya no tiene efectivo. Hay muchísimas tropas de los Estados Unidos en Colombia de manera silenciosa han ido llegando y han ido aumentando el discurso por primera vez Juan Guaidó, por primera vez un presidente venezolano mencionado en el discurso del Estado de la Unión en los Estados Unidos. Eso es algo realmente significativo. Y finalmente, la finalización del proceso de impeachment para Donald Trump, todo eso podría, podría, y decimos podría, y esperamos que así sea, confabular para que de una vez por todas Estados Unidos pare las simples amenazas y sanciones económicas y de una vez decida tomar acciones. El régimen del dictador Maduro se encuentra en este momento sumamente debilitado. Ya solamente le queda, y eso es lo que está haciendo, entrenar a las milicias, trabajadores de las fábricas, trabajadores de diferentes sindicatos que todavía siguen siendo leales a Maduro. En este momento están entrenando con palos de madera, como si fueran armas, para ver si es que pueden prepararse de alguna manera para enfrentarse a un proceso de intervención multilateral, etc. Por supuesto sabemos que eso simplemente es un acto de ridiculez por parte de la dictadura madurista. Pero ahora les dejo la opinión a ustedes. ¿Qué dicen? ¿Qué opinan? ¿Creen que todos estos aspectos? Y reiteramos, el hecho de que Maduro se esté quedando sin efectivo. El hecho de que haya muchas más tropas de los Estados Unidos en Colombia, más de las usuales. El hecho de que el impeachment contra Donald Trump está a punto de concluir de manera favorable a Donald Trump. El hecho de que Donald Trump lo haya invitado a Guaidó al discurso del Estado de la Unión y que, por supuesto, se lo mencione, se lo aplauda. Todo eso demuestra que por fin el presidente Donald Trump estaría decidido a realizar una intervención. Bueno, les dejo la opinión a ustedes. No se olviden dejarle me gusta al video si les pareció interesante. De igual manera, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y activen la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjenos un comentario en la línea de comentarios para poder realizar un debate permanente sobre este tema. Y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo análisis aquí en Rony Anariz. Gracias. 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 Dios les bendecirá. Dios les bendecirá. Gracias por ver el video Gracias por ver el video